¡Súbele! ¡Nuevo estilo huepa! Producción de Fantasma presenta Este viernes 13 de febrero en el Salón Lázaros 951 Merman Avenue en Los Ángeles, California El intocable sonido fantasma de Tony Dany Presenta su cumpleaños, su birthday bash Su celebración de cumpleaños Y para celebrar este gran evento Llega como invitado especial desde la ciudad de Nueva York El pesado de los sonidos, sonido caluda La ballenita del sabor, sonido caluda ¡Vamos con la música! ¡Nos vamos con ese tema! Algo de... ¡Espera, no! Trayéndote toda la música, 100% Ciudad Neza Y Puebla, York Celebrando el día de San Valentín Además la banda sonidera de Los Ángeles, California Sonido Bravo, sonido la cumbia Sonido Dender, sonido fantástico Sonido Latin Boy, sonido Brian Sonido Matancera y sonido Flama Este viernes 13 de febrero en el Salón Lázaros Sonido Fantasma Desde Nueva York, sonido caluda Un evento exclusivo para ti, para gente conocedora Ven y pasa la super especial Celebrando el día del amor y la amistad ¡Te esperamos! Información a los teléfonos 213-219-4497 Invita a Fantasma Productions Five Yankee ¡Te esperamos! Unión recién Comunicación Micronome Tiempo Tiempo Cuidado Chim